de Buenos Aires tomaron el caso de Jacqueline Carrieri, una ex reina distrital de la Vendimia. Ella fue reina del distrito Punta del Agua y después resultó electa virreina departamental de la Vendimia en el año 1996. Jacqueline pertenece a una familia muy reconocida de la ciudad de San Rafael. Su madre durante muchos años se dedicó al negocio de la moda, de la ropa, tenía una tienda muy conocida también aquí en la ciudad durante todos los años que vivió su madre, que murió también hace muy poco. Y la historia de Jacqueline es realmente muy triste, el final sobre todo. Ella había logrado cierta estabilidad familiar, se había mudado hace algunos años hacia los Estados Unidos. Ella estaba casada con un San Rafaelino que también se mudó muy pequeño a los seis años a los Estados Unidos. Logró junto a toda su familia la nacionalidad estadounidense y eso permitió que ella cuando se casara con él pudiese tener la nacionalidad americana. Sus dos hijos nacieron allá, dos hijos pequeños, tiene el matrimonio y hace algunos días Jacqueline, de 48 años, de hecho, tres días antes de cumplir los 49 años, se sometió a una cirugía, una liposucción en México. Y eso desencadenó, bueno, un montón de rumores que en realidad la historia, como la están contando algunos colegas, no es así porque ha quedado como que Jacqueline se intervino en los Estados Unidos e inclusive, como los periodistas somos también muy apurados para hacer interpretaciones y relaciones, se ha vinculado mucho con la historia de Silvina Luna, por ejemplo. Acá estamos hablando de cosas completamente distintas, acá no estamos hablando de una mala praxis, todo lo contrario. Los médicos de México, donde ella se intervino, le sugirieron que se quedara a guardar reposo y una observación en la clínica y ella no aceptó, ella voluntariamente quiso firmar su alta médica y volverse a Los Ángeles, la ciudad donde residía con toda su familia. En ese tránsito, ustedes saben que quizá una de las cosas más contraindicadas que está luego de una cirugía, por pequeña que sea, es subirse a un avión. Y el reposo médico. Un avión es exactamente, exactamente. Entonces, ahí ella toma, ¿no? Como paciente toma una decisión equivocada que, bueno, termina en este drama familiar, finalmente ella el sábado, el sábado del último fin de semana, pierde la vida luego de, bueno, esa intervención que ella voluntariamente se sube a un avión y al llegar a Los Ángeles pierde la vida. La historia es realmente muy triste, pero bueno, acá la irresponsabilidad por ahí también hay que mirar, ¿no? Porque uno trata de hacer forzadas interpretaciones acá, bueno, estamos hablando de otra historia y la verdad que es un final muy triste para la vida de una mujer muy emprendedora de acá de San Rafael, chicos. Muy bien. Gracias.